Mensaje de Dina Boluarte tras denuncia de Patricia Benavides. Vamos a ver el video para entrar en contexto con la UGIS. Dejen su like y suscríbanse ya a tu chave. El gobierno expresa lo siguiente. Nuestro pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, incluidos la independencia del Ministerio Público y de los procesos que se resuelven en sus fueros internos. Las investigaciones iniciadas en el Ministerio Público que comprometen con graves imputaciones a la Fiscal de la Nación y a su equipo deben realizarse con absoluta transparencia, objetividad, celeridad y respetando el debido proceso legal. El gobierno siempre va a apoyar la gestión de jueces y fiscales honestos y competentes. Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad. Venga de donde venga. En ese sentido, como siempre lo he expresado, mi gobierno ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción y esta debe ser sin injerencias ni presión política como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegaría hasta la Fiscal de la Nación. En relación a la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación a la una con tres minutos de hoy ante el Congreso de la República, en mi contra y en mi calidad de Presidenta Constitucional de la República y avario de nuestros ministros causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la Fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción. Es preciso anotar que el pasado viernes 24 de noviembre fui notificada con la disposición número 9 en la que la Fiscalía de la Nación me comunica la decisión de desacumular o desagregar o separar mi caso prolongando la investigación para los próximos ocho meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes hoy se denuncie ante el Congreso de la República. Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la Fiscal de la Nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros. En ese sentido expresamos nuestra condena ante tan deslenable maniobra política con la que utilizando indevidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia Fiscal de la Nación respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa. Finalmente, como siempre lo hemos hecho, convoco a las autoridades políticas jurisdiccionales al Congreso de la República a la sociedad civil a defender el Estado de Derecho la estabilidad económica del país y los derechos fundamentales de los 33 millones de peruanas y peruanos. Llamo a la calma a la serenidad y al encuentro reconciliados entre todos los peruanos entre todas las peruanas. Muchas gracias. Buenas tardes. Ugi, esto es increíble. Aquí hay un ping-pong. Primero denuncian a la fiscal y ahora la fiscal denuncia a la presidenta Dina Boluarte. De verdad, Ugi, que hay una locura en tu país con esto del gobierno que yo de verdad estoy y es así. ¡Bum! ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Uguiris? Dame la real luz como dicen en República Dominicana. Por ejemplo, mira, Ugi, a la fiscal la han hecho, la han acusado de pertenecer o detener una organización criminal. O sea, han encontrado unos chats que revelan que ella, en coordinación con congresistas, para remover la Junta Nacional de Justicia y designar al defensor del pueblo en inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. O sea, ya, eso es otro nivel, pues. Tener una organización criminal, ¿qué estamos hablando? ¿Quién está en el poder? ¿Qué es esto? Dice que el equipo especial contra la corrupción del poder en Perú intervino a la madrugada de este lunes la sede del Ministerio Público en el marco de una investigación que alcanza a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, la máxima autoridad de la institución acusada de encabezar una organización criminal con un altísimo grado de influencia en el Parlamento junto a sus tres asesores, los colegiados Alberto Hurtado Espinosa, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Javier Villanueva Barreto. La escena de la jornada corresponde a Villanueva Barreto, mano derecha de Benavides y cuyos chats lo incriminan en una serie de maniobras al interior del aparato de justicia y el Congreso de la República. Villanueva Barreto se internó en la clínica San Pablo en Lima aduciendo una descompensación durante las primeras horas de este lunes. Fue allí tumbado en la camilla con la muñeca que la fiscalía le leyó sus derechos y el motivo de su detención por 10 días. O sea que le llevó altamente y lo fueron a meter preso de la clínica. En verdad, los médicos legales determinaron que su salud no corría peligro y le dieron el alta a media mañana. Villanueva Barreto caminó hasta la patrulla policial por sus propios medios y su restablecimiento fue inmediato. O sea que su mal le duró todo lo que estuvo en la mañana acostado. Según la tesis fiscal, Jaime Javier Villanueva Barreto es un hombre clave pues realizaba coordinaciones a nombre de Patricia Benavides en un chat de WhatsApp. Se exhibe no solo su postura respecto a la elección del defensor del pueblo sino su injerencia política. Estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible pues lo que está en juego es algo mucho más importante que la misma defensoría. Como se sabe la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo en alusión al expresidente Martín Vizcarra y como la fiscal de la nación lo mencionó en su discurso existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje su cargo y los caviares. La izquierda que obtiene gollorías bajo un discurso popular según la derecha. Retornen a controlar el ministerio público. Escribe Villanueva Barreto lo más grave es lo que continúa si la Junta Nacional de Justicia la suspende o sea Patricia Benavides por antigüedad Zoraida Ávalos sería la nueva fiscal de la nación en ese contexto el defensor del pueblo es muy importante pues él es quien preside la comisión que elegiría lo que va es como en eso si como quien dice si lo miras del ámbito desde afuera se la doy a Dina Boluarte pues no le chapan esa vaina a la fiscal de la nación con todo su gremio de asesores y oh oh casualidad ahora otra denuncia más a Dina Boluarte entonces si bien es cierto que se sabe que hay cosas que la Boluarte ha hecho mal que está haciendo mal y demás oye con esto ya pues hay que tener un poquito de vergüenza un poco de decencia si tu asesor tu mano derecha está haciendo chats a nombre tuyo ¿qué me vas a decir? la de Fujimori que no sabía lo que hacía Vladimir no te pases no puedes hacerte el ciego ya ante una circunstancia tan grande y es triste estar en la situación en la que estamos como país con un gobierno que se sacan los trapos el uno al otro el uno al otro y no se pone ninguno a pensar ni en el adelanto de elecciones como decía en un comentario de un video muy probablemente Dina se va a quedar entonces ya hasta el final no va a haber ningún adelanto de elecciones porque en un inicio ella propuso el adelanto de elecciones y no quisieron puso otra opción tampoco quisieron se supone que a este paso porque querían que se haga de una vez y que ella renuncie entonces yo te pregunto si ella renuncia ¿a quién van a poner? claro, claro yo no sé esto todo está demasiado complejo porque si a la hora de la hora supuestamente en 2024 se pudo haber hecho las nuevas elecciones ahora por lo visto no se va a hacer ahora ella se va a quedar hasta 2026 muy probablemente va a seguir viajando y va a seguir viajando pues no porque en vez de mandar a los cancilleres ella se va de turista entonces no entiendo en verdad no sé en qué están pesando todos los gobernantes de este país no sé qué están pesando los congresistas no sé qué piensan los ministros no sé en qué momento alguien se va a levantar y va a decir ya basta pero no sé bueno hasta aquí el video esa fue la opinión de la Ugi deja tú tu comentario ahí para nosotros saber qué tú opinas como peruano este y nada mi gente esto es Cheneco Show junto a la Uguiris no sé si no se va a levantar no sé si no se va a levantar